nada más quiere ver el panameño le encanta la repinche nuestro nuevo segmento por sufrir una cosa que tenemos aquí que recoger quince dólares media hora la cosa no es tan fácil hermano de explicar en frente de este negocio no se puede salir como panameño ahora sólo tenemos que pensar de qué país podemos ser los colombianos también como los gringos ronaldino gauso mejor jugador todo así pero él vivió mucho tiempo con chucha y su madre Como brasileño, para bailar tu samba, tienes que mover tu mundo y tu culo. ¡Ah, sí! ¡Ahora, ahora! ¡Métale unete! ¡Métale unete! ¡Métale unete! ¡Muy buenas noches, damas y caballeros! Les habla su hermano Robín. En esta ocasión para presentarles el primer programa Pague por Sufrir. Y los dejamos en compañía del hermano Cacá. ¡Ven Cacá, porque me voy a poner los nombres de tu culo! ¡Ey, dale, Loco! Damas y caballeros, muy importante y algo que usted tiene que tener en claro, es el riesgo. Porque el 10% de su salario tiene que ser utilizado para ver cómo usted pasa su quincena como pueda. Pero el 90% de su salario es para comprar los utensilios bendecidos que tenemos aquí en el programa Pague por Sufrir. Uno de estos utensilios es el que trae mi hermano Bebeto, el agua bendecida del río Nilo. ¡Díganle, Nilo! Yo lo conozco, pero no importa. Esta agua es bendecida. Esta agua cuando tú la ingeres, quita todo pecado, toda cosa negativa que llegue a tu vida. Brujería, lo que sea, él lo quita. También, mi hermano Romario, tiene las piedras, las piedras traídas de Belén. Cuando tú construyas tu casa y tú pones una piedra de estas bendecidas en la fundación de tu hogar, tu hogar va a ser prosperado, tu hogar va a ser bendecido, en tu hogar nunca va a faltar nada. Y acá tampoco, weón, estamos en serio. Otra cosa también que nosotros tenemos es la rosa bendecida. Con esta rosa bendecida que trae mi hermano Cero Verde. ¡Babe, recuerda, weón, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es. ¿Qué importa quién la bendigo? Esta rosa bendecida que trae mi hermano Cero Verde. Eso también sirve para enlazar el amor. Cuando tú llevas a tu dama, la mujer que tú quieres. Esta rosa bendecida, ella queda partida. Ella de una vez quiere ir a un lugar especial contigo. otra cosa que no puede faltar es el aceite de israel el aceite ha traído directamente de israel porque este aceite cuando tú lo pones en la cabeza el 10% de todo lo que usted consigue es para su casa y el 90% para nosotros ustedes no pueden olvidar algo muy importante los números que están pasando por su pantalla esos son los números para su bendición y también la de nosotros porque este es tu programa para sufrir nos vemos la otra semana en este programa bendecido si o no hermanos claro que si esta vaina rosas milagrosas del medio oriente agua bendita del río jordán o aceites del huerto de getsemaní son algunos de los productos que los pastores ofrecen en sus ceremonias o en sus programas transmitidos diariamente nos llame y reserva el agua del río jordán totalmente gratis primero lo hicimos de forma abierta porque no la entrevista porque no la entrevista que pasa no queremos saber qué tipo de gente viene por acá y todo lo que viene ninguna persona por aquí viene mucha gente cuéntenos se debe de ser más profesional pero a ellos evidentemente no les gustó cuéntenos pero por qué no quieren hablar usted es el líder acá pero por qué no si no están haciendo ustedes nada malo no ah bueno entonces por qué no están grabando sí sí mira mira sí nada más pasó ahí por qué no hay que grabar por favor entonces 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 alguien dio una donación con usted está dando también 10, 5, 1, 2, una boleta, un regalo con usted en esta vida hay que tener temor a dios hay gente que no le teme